Calientitos TV es auspiciado por Joyería Alexandra, la joya eres tú, el dúo del Ecuador. Importadora Covixan, milión artículos para tu hogar y tu bebé. SACS Estudio de Belleza, Cirugías Mágicas, Mundo Mecánico, Servisalud, Centro Médico y de Diagnóstico, Salomé García, La Dama del Amor, Senel EP, Corporación Nacional de Electricidad, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales. Calientito, farándula que arde, aplastando competencia. Y aquí todo el mundo sabe que esto es calientito, farándula que arde. Y nos fuimos pa' catar, 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 ¿qué? Dos cero veintidós, dos cero veintidós. Oh, catar, 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 ¿qué? Ecuadoriano con la bandera arriba. Oh, catar, 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 ¿qué? Dos cero veintidós. Y nos fuimos pa' catar con toda la selección. Maleta lleno de goles y nos compas alto flow. Que nos pongan a cualquier igual tenemos la sazón. Que lo sepa todo el mundo, Ecuador la tricolor. Saque de arco, un caliente, sin que aplique la reacción. Tarra, te piso con piquetes, con la plata que someta. Dile cosas son, con tricario, boca abierta. Y el pie pasejo, es trata pa' que la meta. Ecuador. 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 Te quiero, tricolor querida, todo el pueblo entero. La bandera arriba. Ecuador. Ecuador, te quiero, tricolor querida. Todo el pueblo entero. La bandera arriba. Oh, catar, 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 ¿qué? Ecuadoriano con la bandera arriba. Oh, catar, 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 ¿qué? Dos cero veintidós. Catar, 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 ¿qué? Ecuadoriano con la bandera de arriba Catar, catar, catar 2-0-22 La costa Cierro Oriente y la región insular Todo un pueblo apoyando a los solos a representar Nos hicieron burmanos, brujería y que se más A la tria da la ofrenda y nos fuimos pa' catar Esto es para que el mundo lo sepa A la tria Ecuador se respeta Él alcanza a ganar en la meta Todo un pueblo orgulloso de las camisetas ¡Ecuadrón! 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 ¡Ecuadrón te quiero! ¡Tricolor querida! ¡Tricolor querida! ¡Todo un pueblo entero! ¡La bandera de arriba! ¡Ecuadrón! ¡Muy buenas noches! Aquí Arranca Calientitos esta noche llena Yo te ayudo, tranquilo. ¿Cómo se llama? Bueno. ¡Vaya, vaya! Qué gusto estar aquí, en verdad. Diferente bro, excepción. Y en verdad, en verdad, va con toda la energía, mira. Para todo el Ecuador entero. Oye, me gustó el tema, de entrada súper contagiante. Me atrevería. Está fresquita. Está fresquita la canción. Por eso se cansaron. Son la primicia ustedes, les cuento. Literalmente, estamos en el primer canal. Primer canal. ¿Y cómo nació la idea hacer este tema? ¿Quién se puso las pilas? ¿De dónde se inspiraron en el ritmo? Porque realmente... Éramos de los que tocábamos en la banca y todo. Y siempre habíamos tenido la idea de hacer algo. Personas, la tristeza si está con deuda. La tristeza si está cachudo. Lo que sea es la tri. Oye, me contaron que ya la canción alguien se la compró, ¿es verdad? Hay por ahí ciertas situaciones en conversaciones, pero todavía no hay enganche. Con amor, con amor, con amor para todo el Ecuador. Ahora Arza sabe, porque ella es reportera de por encima. Realmente me encanta nuestro himno. Tiene que ser exacto, porque siempre como que... Por eso digo, no está en venta. Nosotros sabemos cómo funciona el negocio. Nos fuimos para Catar. Inra nos fuimos para Catar. 5, 6, 2 y también... 8, 7, 9, 40 y... Sí, lo tengo. Sí, sí, sí. Nada, nuestros oficiantes son parte importante. Compañería Soraya Guerrero. Ya lo sabes. Coñería y Remejería Alexandra. Para tu media naranja. Para cualquier evento social. Porque la joya eres tú. Las vitaminas del 99, 591, 75, 02. Precios al por mayor para emprendedores y envíos a todo el país. Son productos 100%. Médicos del cuir. Sállate, no. Miren acá, échame acá, por favor. Y ahora Mohamed Larraja. El rey. La enfermedad que le llega de repente. O por cualquier necesidad médica. Simplemente acueda donde Reinaldo Vázquez, el rey de las... Que siempre es mejor tener un seguro médico y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Llama el celular. Pero para la ropa. Para la ropa. La semana han salido ya. Les he sacado faldas de diferentes colores. Claro, pero si no te quieres poner solamente eso. Y quieres usar tu... Eso es para... Recuerda que tienes que ir simplemente. Arroba Soraya Guerrero. ¿Qué? Yo. Ábranse grillas. Y a mi doctorita ya me dicen. Vámonos con la graficación de Danilo Carrera. Se asistó en un pie. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la...? Él fue el protagonista. Y hoy también le vamos a contar qué están parqueadas. ¿Qué habrá pasado? Es el que había aquí, ¿no? Mauricio, el mánager de Dancos, intervenieron. Y los patos también. Y también. Porque hay un pato por ahí. Señores. Ya han visto los detalles completos. Esto aquí en Calientitos. El programa del pueblo. Y señores también. Hoy. Lo que usted... Huerta del horno. Se quede en pan. Hoy vamos a conocer todo. No sabemos mayor cosa. Por ahí aparecieron los detractores. Obviamente. Ricardo. El serrano del... Bueno, él dijo... Acuérdate que una estrellita que nos lleva aquí Calientitos. Él dijo que efectivamente antes quise nombrar en ese entonces. Que es parte de... Pero mi logra, mi logra. Hoy eso. Justamente. Hoy les contamos la verdad. ¿Qué va a pasar con Natalie Carvajal? Con Logan. Tendrá que regresar a vender hamburguesas. Pues yo le compro toda el... Toda la carretera. Pero vaya. La verdad. Del poder del amor. Data exclusiva. Que solamente la maneja Calientitos en instantes. Como también. Tenemos novelas. La azúcar la del barrio Galán. Contra. Parece que no le quedó claro el pito con de boca en boca que le habían cortado la nota. ¿Qué? Nueva azúcar. Mauricio. ¿Sigue todavía de viaje? La azúcar está con una empresaria empoderada que es... Recórrele... Ok. Ya no tenemos competencia. Ya no tenemos competencia. Ya no. Ya no hay. Se acabaron todos. Eso fue... ¿No iba a hacer un programa con Raisa Prado? Así. No sé. Bueno, no sé. Pero... Que mate un chivo ahora. Buenas noches. Gracias a la gente que se está conectando. Estos Calientitos. Baila. Porque es la voz de muchos ecuatorianos en su momento. Se han visto afectados por las diferentes empresas de telecomunicaciones en nuestro país. Que siempre nos robó. Te lo prestaban. Y tú lo tenías que devolver cuando se acababa el contrato. No. La claqueta de la denuncia de Denise. Póngala. La primera por favor para ver la planilla y qué es lo que denunciaba. Ahí está. Estoy directamente contra DirecTV. Ahí está. Claro. Una planilla que le dijeron que ella solamente tenía que pagar 19 dólares mensuales. De esa manera la entucaron cuando le dijeron coge el plan Denise. Pero sorpresa. Cuando le comienza a llegar la planilla le comienza a llegar de más de 70 dólares. ¿Qué es? Te cuesta una experiencia o tiempo ellos buscan de cualquier manera. Cuando yo adquirí uno de esos servicios como en internet y televisión. Recuerdo bien que tuve que dejar un bono de 100 dólares por el equipo. Luego cuando terminó eres que yo había dejado por estos equipos que ellos te dejan por el servicio. Pero ahora están funcionando. Tienen cobrado la totalidad del equipo. O sea no solo están de esa manera sino que tienen alguna trampocería para llevarse la plata. Tenemos el desglose por favor. A mi me llegó 40 y pico dólares. Yo vine pagando eso y lo que hice fue coger el equipo y irlo a entregar. Me dieron un papel rosado de recibirlo y dar por culminado el sistema. Un año después cuando yo ya entregué el equipo me llama una compañía de cobro. Porque no me llama DirecTV que supuestamente DirecTV le ha pagado, le ha pasado la planilla. Y que tengo que pagar el recibo, pero de intereses de la deuda acá por el año son 80 y pico. O sea que yo tengo que pagar 123 dólares. Lea por favor el desglose de lo que denuncia Denise específicamente. Porque incluso también son estas ratas ahora, que no solamente esta empresa. Hay muchas que para salirte te dicen no te puedes salir si no cumples al menos dos años del contrato. Y si te quieres salir antes igual tienes que pagar una multa. Una multa grande. ¿Quién regula eso? ¿Quién se inventó que para salir algo que yo no quiero tengo que pagar una multa? Léalo. Dice, nunca me he sentido tan estafada. Paquete bronce dice 934, pero termino pagando 71,95. Cuando contraté el servicio no me explicaron todo esto. Renta del descodido por años. ¿Cuánto terminan pagando? Con eso se terminan comprando un televisor smart último modelo gigante. Cobro por garantía extendida. Jamás me hablaron de eso. HBO Max. No recuerdo haberlo pedido. Hice e iba de un valor casi igual que el paquete. Y para rematar llamo. Después de 10 intentos logro comunicarme. Y me dicen que para cancelar tengo que pagar una multa. Que tengo que esperar a cumplir dos años con el servicio para no pagar la multa. Señores no quiero hablar mal ni desprestigiar. Pero seamos conscientes. Son valores. Y vamos a ver en este momento justo el video de Denise. Porque su mensaje, su denuncia ya tuvo repercusión. Miles de personas. Miles. Se identifican. Se identifican. Se comentaron en las redes sociales. Así que vamos a ver qué cartas en el asunto toma el gobierno. Ruedelo. Por medio con el consumidor de un precio final. A mí me dijeron que ese paquete costaba 19 dólares. Por eso lo tomé. A mí nadie me dijo que adicional tenía que pagar la renta. Mi paquete. El ICE. En fin. Termino pagando el triple de lo que me ofrecieron. Esto es legal. Ya esta mañana he mandado una carta. Quiero hablar personalmente con el director de Arcotel. Que es la agencia de regulación y control de tele. En este servicio. Quiero explicaciones. Quiero respuestas. Si bien es cierto. Direct TV. Se han comunicado conmigo. No los he podido atender. Yo voy a cancelar el servicio. Voy a pagar la penalidad sin ningún problema. De los servicios de televisión pagada. Honestidad. Díganos el precio final. No que tienen que ser honestos. Los asesores. Por favor. Díganos el precio final. Consumidores. Porque tenemos derechos. Voy a imprimir la lista de todas las denuncias que pusieron en el post. Para entregar al Arcotel. Y cuando tenga respuesta. Se los haré saber. Bueno realmente es el colmo esto de aquí. Que no saben ya por donde más robar. Pero no solamente esta compañía. Me cobraron por un decodificador. Después lo fueron a ver. Me hicieron comprar unos papeles. Y después me hicieron una nueva nota de ahí. Y seguramente. Ojo que hay gente. Que por este tipo de situaciones. Terminan. Terminan. En central de riesgo. Por pitos de 20. 40 dólares. De manera injusta. Y le dañan el crédito. Pasa en las operadoras telefónicas. Sino también en los bancos. Que aquí no hay quien. Pueda defender al cliente. Al consumidor. Al consumidor. Somos personas que. A 340 dólares. Por una deuda. O que te manden a central de riesgo. Porque tú adquiriste un. Un. La verdad es que nosotros no necesitamos. O que. Llamar a Denise Molina. Siri. Llamar a Denise Molina. Tu llamada está siendo procesada. Yo. Así me llaman. Te ven que hablen. Aló. Ñaña. Ñaña. La voz del pueblo. Bueno. Qué pasó. ¿Qué pasó? Hablaste con Arco Tele. Sí. Entonces no saben. Cómo ejecutar una queja. Me mandaron a central de riesgos. Pese a que yo cancelé el servicio. Hay que pasar. A muchos consumidores. Salir de central de riesgo. Es una visión impago. Porque no sabe por qué está pagando esos rubros. Por en adelante. O para los que también ya denunciaron con ella. Los tres minutos. Escucha. Respecto. Se están revisando muchos casos de meses atrás. Ahora. Porque son muchas. Sabes que yo. Y que no son pocos. Son miles los que denunciaron un resultado. Me quedé tan sorprendida. Que digan las medidas para que se respete al consumidor. Por eso es que traté de ir más allá. En ningún momento yo ni a mí me hubieran dicho. Tu precio final de este paquete. Es tanto. Yo veo. Si pago o no pago. Se sorprende. De esos. De esos precios que te llegan. De esas facturas sorpresas. Que eso te quiero justo con lo que te decimos. Y en verdad espero. Comenzaron un video erótico. Este fin de semana. En una cascada. Aquí en el Guayas. Si. A primera vista. Por favor. Quítale. Quítale. Para ver de una vez. Verle tanto. Las tapas a Yasui. Y al otro también. Pues no. Se trata de. El nuevo video musical de Yasui. Que se llama. Pero te cuento lo que están aquí los chicos. Ese tipo de besos. Por más que sea ficción. Igual se le para. ¿Sabes qué? Lo que se puede destacar de esto. Es que son personas muy maduras. En Dios. La gente está enganchada. Todo el mundo especulando. Sobre el beso. La impresión de que. Ambos. Hay demasiada química. Más allá. Esas arrecheras. Favoritos. Yo. Yo me hubiese equivocado. Recordaba todo el tiempo. Claro. En serio. Yasui. Te quiero. Te quiero hermana. Pero realmente. Ahí la que se ve así. Con él. Con él. Con él. Con él. Con él. De Juan del Valle. Así colorada. Como a Juryber. Hay otra fotografía en cambio donde llaman A la izquierda la que parece en vez de Yasu La primera foto de la izquierda es Máfer Pérez ¿Parece Máfer Pérez? La otra más mala Es que no entiendo La exageración del Puede ser, tú en el rostro no Tiene maquilladores de peso Como son el dúo Porque parece irreal Y ella es una mujer real Yasu, créeme que parece No sé, me recuerdas No se les ve ni los gestos Pero sabes que lo que pasa es que hoy en día Que hoy en día es muy difícil O sea que todo el mundo sabe que esas fotos tienen filtros Y como bien lo dice aquí Extremo que pronto se hacen un poco O sea, yo la vería así Se la veo todos los días cuando nos cruzamos para maquillarnos Y ella sin maquillaje luce Guapa, guapa Que no salgan los atacados a criticar Porque tú no hables, por ejemplo Que él se hace Hay que respetar que esto es un trabajo profesional Que ella está haciendo y lo quiere vender Si ella o su producción Porque no creo que sea ella Porque la que hace el trabajo son los fotógrafos Son los que tienen la responsabilidad de manejar Como un tema para satanizar Para criticar O para, como dice aquí Polito Que es irreal Que no se la ve bien Pero eso es lo que se está tratando de vender Un producto de sí Pero vamos una cosa Esta no suma Lo vamos a decir No se trata de que Azu va a cambiar su producción O las cosas van a caer zonas Opina lo mismo Opina lo mismo O tienen una percepción de lo mismo Al final le puede sumar Para que su producción a su imagen Ahora sí Se distorsiona Se distorsiona Se distorsiona Que tú estás Como el meme Que busquen lo fresco Pero por favor O sea, tampoco pueden quitar una persona Y poner otra Porque el pequeño detalle En esas fotos Que ustedes se pueden poner a Analizar Y hacer Todas las chicas que maquillan Y se pone trasero Porque se distorsiona la palmera Hay un filtro Es el molde de Mazaferridos Es el molde Es un molde que tienen todita O sea, eso es lo que es Está trabajando en una cafetería Este video Sin subirá Y mucha gente está comentando Que como así Un negocio familiar O sea, es familiar De Cinte Viteri Quien le ha dado esas problemas Hablo de que es Tiene una enfermedad Que por respeto Entonces, este No Está trabajando Y yo pregunté Bueno, ¿qué pasa? Si tiene esos problemas Y está trabajando Ya mismo Y esto lo han hecho Primero para demostrar Que así sea la hija De quien sea Este Principal de que mantenga La mente ocupada La gente vaga Que se sume Y el compartir O darte cuenta Que tú sirves Y que haces cosas Por ti mismo Te ayuda Y te motiva Que los recursos Los tiene Pero eso ayuda A los chicos A valerse por sí Que tu hijo Sea un mesero O sea un cajero De un banco O atienda a alguien Bastante complicado Porque Sobre todo en Guayaquil Ata creen Que porque tú Estás pagando Un poco más Y el servicio Tiene que ser Espectacular Y te tratan mal Entonces Bueno tengo una cosa Ya acomodada No sé si en caso de sí No solo por ella Pretenden de que Toda la vida Es maravilla De hecho yo recuerdo Que un arroyoso Hasta cuando cumplió 14 años Que vio que Dentro de su ciudad Había gente pobre Y no lo pudieron Un conocido empresario De lo que tiene que ver Con arte En un economal Que frente al Unicentro Eso era cuando yo era muchacho Pero si usted va Al McDonald's En Los Sabres Ahí atiende En la caja Un chico Que su padre Es un camaronero Uno de los primeros Exportadores De camarones Y el chico Es fascinante Y te atiende Con una sonrisa Y te atiende Con una gracia Que él disfruta Lo que hace Y lo conozco Conozco su familia No trabajaría Ni como padre Hilton ¿Qué investigaste? A ver Respecto a lo que tú comentas Lo que tiene la hija De la alcaldesa Cinta Viteri El año pasado A inicios del año pasado En mayo exactamente Ella reveló La enfermedad Que tiene su hija Dice Cinta Viteri Dice Tiene varios diagnósticos Por falta de oxígeno Al nacer La alcaldesa de Guayaquil Cinta Viteri Se abrió Al contar la enfermedad Que padece su hija Menor Renata Villamar Uno de sus mellizos Razón por la cual Solicitó una licencia Por ausentarse De su cargo A finales de abril Y atender la salud De la joven De 20 años Bueno Ella por lo que entendemos Tiene una cierta condición ¿No? Que la hace dormir Por lo que tengo entendido aquí Dice que su hija Lleva 11 años Ya 12 ahora ¿No? Lidiando con una enfermedad A la cual no le puso nombre Pues según indicó Tiene varios diagnósticos Médicos Dice Ella sabe que cuenta conmigo Y que contará conmigo El resto de lo que me quede de vida Si Viajé a España He viajado a Atlanta Perú A Boston A Washington Y seguiré Seguiré peregrinando Aquí con todos los psicólogos Psiquiatras Neurólogos Este es un problema físico Ella fue prematura Le faltó oxígeno en su cerebro Al nacer Dice que bueno La mayor parte del día Ella pasa dormida Y que le cuesta un poquitín levantarse ¿No? Que chévere Verla trabajar Porque el trabajo Dignifica Por ejemplo En Estados Unidos He visto más En Walmart Tienen como política Contratar a personas Con capacidades especiales Gente por ejemplo Con síndrome De edad Y aquí tenemos una ley De hecho En toda la empresa Pero no he visto tanto Tiene porcentaje Porcentaje de los trabajadores Que deben tener capacidades especiales Pero en el caso de Cintia Pues aquí Más allá de cualquier situación Qué linda El tema es que ella se siente orgullosa Por ver Claro que sí Las fuerzas y las ganas Que pone ella Pese a que tiene ciertas limitaciones Ella está demostrando Que puede igual que otra persona Cumplir cualquier función Y obviamente Esto a cualquier madre Nos hace agrandar Nuestro corazón De orgullo De ver que No solo Ella está en función De lo que su madre Le puede dar O las comodidades Que su madre Le puede dar Sino que más bien Se vale por sí misma Para poder Sentirse independiente Para poder tener Su dinero Asumo En su bolsillo Y no estar diciéndole A mamá Todo el tiempo Dame O Paga mi cuenta Está perfecto Nadie Ok Vámonos con recomendaciones En este momento El dúo del Ecuador El Instagram Aparece en pantalla En este momento Arroba dúo del Ecuador Y el número también 0989148232 Whatsappé en este momento Di que viste la cuña En calentitos Para que compres ese tubo Para hacerte los rizos O a su vez Puedas comprar esa plancha Para alisarte tu cabello Nuestros productos Son 100% profesionales Italianos Nuestras planchas Sus placas Son de nano de titanium Que ayudan a cuidar tu cabello A no maltratarlo Y darle un brillo natural Esto Lo notarás desde el primer momento Recuerda que El envío es gratis Y que aprovecha ya Nuestra promo Quedan pocas unidades 0989148232 0979 410070 Academia Duo del Ecuador Duo Beauty Y ahora nos vamos Con Salomé García Bloqueos en el amor Bloqueos en la prosperidad Bloqueos para encontrar El sentido de la vida Bloqueos en la salud Fobias y miedos Bloqueos emocionales Bloqueos en la profesión Y empleos Realizo limpiezas astrales Realizo limpiezas astrales De viviendas En tus vehículos Y empresas Evolucionando la conciencia Y el alma Adquiere conmigo La limpieza energética Que necesites Al 0993160435 Obras para todo Guayaquil Se está realizando La reparación De 54.7 kilómetros De calles A través de nuestro plan De mantenimiento vial Que beneficiará A los sectores De Florida Pascuales La Prosperina Y Mapasingue Mejorando así La movilidad De todos los peatones Y vehículos Del Distrito 2 La fuerza de la unión Construye la nueva ciudad Alcaldía de Guayaquil Ya está en pantalla G-Boutique Online Señores Este fin de semana Hay tres días De súper aperturas Y súper ventas Así que en este momento Sigue la cuenta de Instagram Para que te conectes En los en vivos Donde Gisela Correa Te va a vender Directamente Lo que tú necesites De Estados Unidos Solamente pagando El precio que vale el producto No vas a pagar impuestos No vas a pagar aranceles Y aparte te lo lleva Al pie de tu casa Sin recargo alguno Total y absolutamente gratis Ahí está en pantalla Arroba G-Boutique Online ¿Qué pedirías tú De la Johnny Mauricio? ¿Qué quieres que Gisela te compre? Quiero zapatos 839 Profesor Gisela Te amo Correcto Gisela entonces Ella te lo compra Tú se lo recompras Pero no pagas impuestos Estos zapatos Me los trajo ella el año pasado Aquí están Gisela Pero quiero otro modelo Pilas en azul Vámonos ahora Con don Alfonso Espinosa De Los Monteros Señores Porque denuncia Que está siendo víctima De gente malintencionada Que está armando estafas A su nombre A través de las redes sociales Ahora que se abrió el Instagram Don Alfonso Ya creo que ya pasó Los 300 mil seguidores Aparte también hay unos Facebook cuetes Donde estamos ofreciendo Ciertas cosas A cambio de Obviamente billete Donde caen los más Veamos Amigos Una aclaración importante Personas inescrupulosas Están tomándose Mi nombre Y mi imagen Para promocionar Supuestas inversiones Usando las redes sociales Yo no tengo Nada que ver Con esas plataformas Les pido compartir Esta aclaración Con todos sus contactos Para que no sigan Aprovechándose De mi imagen Mi prestigio Y mi nombre Con intenciones Seguramente Dolosas Don Alfonso Hace la aclaración Y dice Le dan su cateca A este poco De sapos Vividores Y estos pelapuscanes Y demás Que están ahí Tratando de usurpar Su imagen Como dice Su buen nombre Su buen imagen Es buena prestigio Porque es mayor Y no maneja Su cuenta Para que vean Que Don Alfonso Está vivo Pero como bien Lo dijo Santiago Aquí caen Los que son ya Demasiados Pero de abajo Y hay Y hay Y hay bastante De eso Tú crees que no hay Es impresionante Con todo lo que se expone A través de las redes sociales A través de las noticias La gente cae En este tipo De estupideces Todavía hay que hacer Ponerse a pensar Poner en la lógica Que el señor Alfonso de los Monteros ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué puede estar haciendo A través de las redes sociales? Cuando es un hombre Que está 100% entregado A su carrera profesional Como periodista Y que el resto del tiempo Lo pasa con su familia O sea Que lo dedica a eso No nos vayamos lejos ¿Qué pasó esta semana? También estos influencers Que son de la modita De Facebook Y de YouTube Que no son de televisión Que nunca han estado En televisión Pero tienen su nicho allá ¿Qué andaban diciendo? También ofreciendo Que te suscribas A un grupo Que no me acuerdo el nombre Pero WowWords Yo aquí tengo De la noche a la mañana El WowWords Ese que desapareció Y esa gente se quedó Con miles de dólares De todos los cojudos Que dieron el billete Supuestamente Esperando recibir Multiplicada esa plata Señores Dinero fácil No hay en ninguna parte ¿Hasta cuándo? Usted tiene que sudársela Tiene que bajársela O sudala de arriba O sudala de abajo Pero algo tiene que sudar Para que se pueda Ganar ese billete Así a vaca No hay No sé hasta cuándo Realmente Siguen creyendo En esas falsas promesas Luego están Que se lamentan Están que lloran Como María Magdalena Que lo dejaron pateado Lo poco que tenían En el banco Se les llevó Esa gente Si te digan Ay pero solamente Fueron 10 dólares Multiplique pues 10 dólares por los miles ¿Cuántos fueron los perjudicados? Ay Y no solo eso Hay gente que ahora Está comprando en las redes sociales El fin de semana Veía que te tagleaban A ti y a mi Etiquetaban Un tipo y jorobaba Y otro más Que estaban comprando celulares Y les funciona dos meses Les funciona dos meses O luego no les llegaba lo que era Y creen que nosotros Tenemos que estarle publicando Las tonterías Que ellos hacen O sea Con tantos lugares Donde hay garantía Donde un producto Que tú compras No vas y lo compras Y quieres que Compran en redes sociales Te estafan Y luego chillas Que nosotros te publiquemos Una estafa Que tú has sido parte de eso Le voy a contar Un caso muy puntual Para que vean Que no solamente Se trata de gente ignorante Una conocida diseñadora No puede ser un nombre Contra reconocida A nivel de Luis Tifán A nivel de una De Denise Claymore Y así de esa tarde Carla Talia Se había Se había ganado El loto Esto es verídico 100% Se ganó el loto Era casi 500 mil dólares En ese entonces Estaba el famoso Notario Cabrera Entonces Ella invirtió Los 500 mil dólares Porque le prometen Darle un millón Al mes siguiente Lo invirtió El primer mes Recibió 20 mil dólares De supuestamente De interés Ay que contenta 20 mil dólares Y ahí lo dejó guardado Al otro mes Se fue con la plata Y perdió todo De ese medio millón Se sacó con los 20 mil Perdió 480 mil más Por avaricia Con respecto A lo de Don Alfonso Le pasé a producción Polito Le pasé algunas imágenes Porque Don Alfonso No sería el primer famoso Al cual están vinculando A esta red De estafa Empezó el año El recuerdo del año anterior Con Erika Vélez En Facebook aparecía Una imagen de Erika Vélez Que Erika Vélez Dale click aquí Ingresamos a ese link Y resulta que Era el mismo testamento Lo mismo pasaba Con la Taca Guerrero Paula Farías Marlon El Chito Vera Y Carla Sala Entonces quiere decir Que es la misma persona Escúchame No, no, no Resulta que Te enganchan a la gente A través de redes sociales Con un título vendedor Uno ingresa a ese link Y te cuentan Las maravillas En las que los famosos Están metidos Gana directo Como hizo Carla Sala Gana dinero Como ganó María Teresa Guerrero O sea, lo mismo Uno dice Wow Porque hay una entrevista Ponen entre comillas Lo que el famoso Supuestamente revela Su secreto Para tener plata Pero es mentira Es el mismo testamento Es copia y pega Solamente cambian La cara del famoso La gente está en idiota Porque si realmente María Teresa Guerrero Carla Sala Hubiesen puesto En alguna red Como ganaron plata Chica Lo hubieran en sus redes sociales Pues para qué La voy a poner En una red De un tercero Y con respecto Al UA Works A mí también me llegó eso Es más, yo me enteré ¿Cuánto tenías que meter? Había Es más Yo sí ingresé Porque para ingresar Era gratis Te daban 5 dólares gratis O sea, 5 dólares Tenía yo en la minera El enganche El enganche Eran 5 Para seguir ganando más plata Yo tenía que depositar En una cuenta Del pichincha Como a 20 dólares Y me daban más oportunidades De seguir ganando Me contacté Con un youtuber Muy famoso Aquí Y le dije Oye, es verdad No es verdad Me dijo Sí Me mostró Cuánto él ganó Por hacer esta campaña En redes sociales Ganó como 3 mil dólares Un fin de semana Un youtuber Muy famoso Y él me dijo Es más Yo aproveché Ahora Antes de que esta Porque es una pirámide Se caiga Se caiga Y él ganó 3 mil dólares Y él me dijo ¿Sabes qué? No te metas en eso de ahí Porque es estafa Oh sorpresa Pasan dos días Y él Escúchame Y él seguía haciendo campaña Le digo Oye, no me dijiste Que esa estafa Que te había salido Y resulta que Ahora Él esos videos Los borró totalmente Ya no existen esos videos No hay ninguna prueba Esa criolla Y ustedes Ustedes Señores En su casa Señores En su casa Se dejan llevar Aquí tengo la audio Por las redes sociales Hay mucha novelería La gente es muy novelera Ahora no Siguen a cualquier persona A cualquier don nadie Que de repente aparece Con una payasada En las redes sociales Se hace viral Y ustedes le dan credibilidad Empiezan a seguir A postear A darle like Y esa gente se aprovecha De ese momento Y empiezan ¿Sabes qué? Tú no sabes Cuál es el entorno Cuál es la mentalidad Que tiene esta gente Que se relacionan Con gente delincuente Porque son delincuentes Que hacen este tipo de cosas Y ahí es donde usted cae Y le roban su plata Así que al 10, 15, 20 dólares En una bolita Esa plata se te va a pagar Ok, para finalizar No nos olvidemos No nos vayamos lejos Yo recientemente vi también Una publicación de Goxilla Emilio Galarza Que estaba poniendo en su Instagram Que ganaste mil dólares De la manera más rápida Y efectiva Y ponía así mismo Y que la gente se suscriba Que le seque Quieres cuánto Eso es puro cuenta Así que no se deje en tu cara Pero si ese no tiene ni seguidores Y los que tiene Se los ha comprado Así que ¿Quién se va a suscribir? Aquí tengo la audio Vámonos con Enma Guerrero Señores Enma Guerrero Ya reveló en el cara a cara La paila Este domingo pasado ¿Qué sintió ella? ¿O qué siente todavía Cuando han pasado dos años De ese video filtrado Con José Ramón Barreto El Bolívar Espada Chica Tenemos un extracto De lo que dijo En esa entrevista reveladora Que está completa Si la va a ver En Let's Go Ecuador Pro Ecuador en YouTube Veamos la primera parte De mi lado Nunca salió eso O sea Yo nunca Lo tuve Fue un año Hace un año y medio Desde cuando pasó Hace un año y medio Ahora ya hace mucho tiempo Más atrás Pero Siempre lo tuvo él Entonces Ella es como que Yo fui atacada O sea Aquí nunca Atacaron A un hombre Que no supo respetar Si es que Fue él ¿No? Un hombre que no supo Ser caballero No O sea Nunca fue eso O sea Fue un ataque directo A mí Con un estigma Súper bajo ¿Entiendes? Como Como que se fuera Una cualquiera Cuando lo que yo Ustedes vieron en ese video Es lo que todo el mundo hace Así como Come y va al baño O sea Yo no sé Meter las manos al fuego Pero Como también lo dije En su momento Yo no creo Que haya salido de él A propósito Depende de qué tipo De relación hayan tenido Pero yo al menos No creo que De hombre O de caballero Voy a regalar el video A Sonde Que ya habiendo pasado Un año y medio Yo más me voy Por la teoría Y creo que La que tú también tienes Que a alguien Se lo cogió de maldad Y ese alguien Y eso es lo que el público Me dice El público real No las cuentas Ah yo voy Esto fue muy raro O sea Porque te digo Yo me considero Super perfil bajo Como para que esto Llegue de números extraños De celular O sea A Whatsapp ¿Entiendes? De números súper extraños Fue como muy Muy como que un hacker Así como que Alguien que hizo Que esto explotara A un nivel De querer Hundirme Cuando estabas En el video Con él ¿Él tenía novia? No Para nada Para nada Para nada O sea Para nada O sea Yo no tengo por qué Me tiene en ese aspecto Ni él ni yo O sea Eso fue súper así Como que Dos jóvenes Ahora lo que se ha escuchado De él Es que si tenía La pinta de gallo bello Yo no supe Este Saber más allá De su vida privada Algo por el estilo Porque Porque para empezar No me importaba Ya No es que quise Ahí meterme Y estudiñar O preguntar No nada Lo que pasó Pasó O sea No No fue más allá De Obviamente Sí me alejé Yo me alejé De él Porque había cosas Que ya no me agradaban Como ¿Me alejé como amigo O ya tenían algo Como noviecitos Que estaban conociendo Que querían algo O nada Me alejé como amigo Completamente Después del video Ajá Ok Porque Lo veía muy como Muy enfermo De acá Entiendes Muy dañado Entonces yo dije Este chico Está medio amigo Medio cucú Yo veo algo Muy por acá Entiendes Ya O sea Yo lo vi muy Muy sucio De la cabeza Y yo dije Ay no Va aquí Tu hablas sucio Y dañado en la cabeza Que en el rato De la masacre No sé Si tú lo viste Así La gente entiende Ajá Ya Ah ya Ok ¿Cuántas masacres Fueron al final? Ay amigo Eso está de más El besaste con la huevo Ahora ¿Quién es la maquiavélica ahí? Esa es la pregunta Aparentemente Yo tengo entendido Ella sabe Que la culpable Fue una chica tuchaki Y que esa tuchaki Se la pasó a otra amiga Una loca A una así Y esa otra Yo te pongo como ejemplo Hagamos un ejemplo Que justamente lo voy a repetir Si yo tengo una amiga Y mi amiga me pide un favor Que yo haga y viralice algo Porque se ha sentido vulnerado O por ejemplo La azúcar Que te pida a ti en este momento Algún video de Gastón Con una ex ¿Tú qué haces? Yo lo subo Obvio Entonces la culpable Y más para mí El problema recae En quien sacó el video De su pareja Y lo dio a la otra Para que lo reparta Porque ella La intención principal Es la persona Que agarró el video Y la otra Sencillamente Para mí Es una estúpida Una imbécil Que la deja Se deja utilizar Y otra persona Para poder cumplir Y no es la primera vez Que esta loca hace eso Exacto Siempre la utilizan Porque la utilizan Porque la persona Que hace O sea Y no me van a quitar la razón La persona que hace Ese tipo de cosas En razón De otra persona Es porque Tú ves que es una persona Tonta Sin sentido Y que va a compartir Una cosa Que al final A ella No le digas No le digas No le digas De karma Porque nosotros No sabemos Cuáles son Las otras situaciones Y no nos podemos Adentrar Y a satanizar O a juzgar Y siempre La misma palabra Karma Karma Si La gente Utiliza la palabra Karma Y si es por karma Todas las cosas Que arreglo Hoy día No sé Me agarró una galleta Mañana se me roban Las galletas Karma O sea La verdad Es que me gusta Pero yo todavía No entiendo Cuál era el fin De la chuchaca Y de la amiga O algo Rodar el video No entiendo Cuál era el fin O sea Simplemente Es gente Es gente mala Lo hace Lo hace De malo La mente La mente Más diabélica Es la que agarró El video Digamos que tú Cogiste por venganza Te me metiste En mi relación Y todo Como en el caso De Nicolás De Nicolás De Nicolás De Nicolás Ascenso Que si estaba casado Con Mayra Rentería Entonces Ya ok La mujer está dolida Y coge dolida Y hace esta función Y se entiende Pero aquí yo no entiendo Una relación que ya había terminado Ellos son unos chicos jóvenes Cuál era el fin De hacerle el daño A Emma O sea Realmente Esta chica Será que Tiene dolor O tiene frustración Porque José Ramón Debe tener algún sentimiento O se enamoró de Emma Y eso a ella le duele Le molesta Porque no entiendo Seguramente se le chispoteó En vez de decirle Chuchaba Y le dijo Emma Claro Es que no entiendo El fin De hacer Claro No entiendo el fin De sacar a la luz Publica algo Que no tiene sentido O sea Porque lo que no fue en tu año Que no te ha ganado A menos que A menos que no hayas superado eso O sea Tú sabes Cuando estás con una persona Tú sabes que esa persona No te quiere O por lo menos No está a la altura Que está Que está contigo Porque está Pero no hay ese sentimiento Vamos a ver La segunda parte De las revelaciones De Emma Guerrero En exclusiva Para la Paila De Calientitos Sin censura Su mamá También fue parte importante De todo este proceso Porque llegaron A instancias legales Que ahora sé Que como que Han dejado a un lado ¿O no? No Hasta donde tengo entendido Continúa La señora es bravísima Y a mí no la voy a llamar Y a mí no le contesto ¿Ya? Veamos la segunda parte Yo me considero Un perfil bajo Como para que esto Lo que venga Brota Lo que venga Lo que venga Brota Lo que venga Entonces saben Que es algo Que sí La pasé súper mal Y que me dolió mucho Pero En las redes sociales Cuentas falsas Te lo digo en serio Santiago Cuentas falsas Son las que Siempre comentan Cosas como eso ¿Ah? Siguen Sí Pero son cuentas falsas O sea Es como que es alguien Es una sola persona Que está atrás de todo Y que sigue queriéndome joder No sé Obviamente que yo ya entiendo Que son cuentas falsas Y quién puede ser Pero uno Eso te iba a decir Uno sabe Uno se las huele Y dice Esta persona Sí Exactamente Pero Es eso Es eso Pero si me puede levantar Es gracias a Dios Completamente Y Dios sabe lo que hace Porque yo estaba embarazada En ese momento Si no Hubiera sido porque estaba embarazada Quizás no hubiera pensado En nada Más que en quizás Querer salir de este mundo ¿Tu mamá? Mi mamá Mi mamá es la mejor del mundo Cuando mi mamá va a esta entrevista Me va a decir ¿Qué estoy? Con este tipo Mi mamá es un buen hombre Solo que está loco Mi mamá fue un apoyo fundamental Completamente ¿Lloró contigo? Mi mamá me dijo Tienes que hacer unas historias Porque no importa Lo que tú estás haciendo Todo el mundo lo hace Aquí el problema Es que quieren hacer Como estos cachos Entonces agarra El toro por los cuernos Y habla Y aclara eso Solamente tienes que aclarar eso Lo demás Todo el mundo lo hace Entonces Es por eso que yo Hice unas historias En su momento Pero bueno Eso ya pasó Eso ¿Cuánto tiempo ya ha pasado Y en qué ha cambiado La vida de Emma A raíz de A ver Ya han pasado dos años Y obviamente He tenido que tener A la ayuda de Dios Y también psicológica Para poder Buscar un norte Porque me sentía Te digo Muy señalada ¿Cuántos años tenías ahí? 26 Ah, 20 ¿Cómo que eres tan chiquita? No, no, no Yo parezco chiquita Pero no sé Entonces Pero igualmente Mi vida nunca ha sido Así como que No es que he vivido Tanto Como para decir A una raya más al tigre Claro Esto fue la primera vez Que me pasó algo horrible Y fue en esa magnitud Ya, ¿entiendes? Como que no es que Tengo como curtida No, como que Ay, ya, no importa No, o sea Es una locación de que Fue la primera vez Y fue de esa manera tan fea ¿Y qué te queda de moraleja? ¿Qué me queda de moraleja? Es que De lo malo, lo bueno ¿Qué sacas? No confiar Las mujeres que me están viendo No confían en nadie No se puede confiar en nadie Por más bonito que se lo vea Por más que No, no hay que confiar en nadie No hay que confiar en nadie No hay que confiar en nadie No, no sabe el corazón De las personas Completamente Pues algo que recato aquí Que ya la veo una más madura Ya no la veo Bueno, en su momento Pónganse en los zapatos de ella Cómo tiene que haberse sentido En su instante Ella y su madre Y pues Yo me pongo también El papel de padre Imagínate que eso pasara Con alguna de mis hijos Yo no creo que nunca pase Este tipo de cosas Se tiene que haber sentido horrible En su momento Acuérdense que hubo amenazas De denuncias Hubo denuncias Me acuerdo Llamamientos Por dos, tres veces A todos los que estuvimos implicados De alguna manera En haber hecho conocer la noticia ¿Tú también estuviste ahí metido? O sea, a todos Ella, la señora madre Me denunció a Pulfarando Me denunció a Calientito Me denunció a Tito Corlap Me denunció también a Mima En su momento ¿Por qué comentamos la nota? No porque la hemos difundido Ni porque la quisimos Satanizar Ni mucho menos Sino que como Como un hecho de parándula Tenemos que hacernos eco De lo mismo Sin embargo Yo entiendo perfectamente La forma de reaccionar De la madre Porque es su hija La que estaba involucrada En todo esto Y además En las redes sociales Fueron tan crueles con ella Porque la lapidaron Como nunca Pero mira que ella dice Que no se siente tan ofendida En redes sociales Porque detrás Habían cuentas falsas O sea que quienes la lapidaban O la insultaban Era la misma persona Que había tratado de hacer Un centro de trolls Claro Y yo insisto No le veo el sentido Realmente de haberlo sacado A la luz Algo que venía de acá Y pienso yo también Que es alguien de dolor Es más Si vemos la masacre Con todo respeto Fue una masacre excelente O sea Tú veías Una masacre De lado Un disfrute Un cuerpeo Pero que había sentimientos Que era una masacre bien O sea No se veía Hay alguien más o menos En los que vimos el video Sabíamos Entonces La persona que rodó ese video Yo creo que le debe arder más De ver hasta Cómo disfrutar De la masacre Este caso me recuerda Que no se le hacen igual Escúcheme Este caso me recuerda Al que vivió Máfer Pérez Tiempo atrás Cuando la hermana Bomba Se encargó de regar esas fotos Con intención De perjudicarla De joderla De acabar Su curso de carrera ¿Y qué pasó? Por favor Porque en ese momento Ella estaba Con su pareja sentimental O sea No puede La bomba estaba peleando Su marido Estaba peleando En ese momento Pero voy al hecho Como tal De compartir esas fotos Para hacerla quedar mal A ver O creen ustedes Que la hermana Bomba Lo regó ¿Y tú no estás diciendo Que tú sí compartirías? Yo sé No sé Voy al curso A ver La persona que regó el video Si te pones porque la bomba No te cae bien Ahorita le quiero dar paz No, no, no A ver Me estoy refiriendo al hecho La bomba nos está viendo Nos vemos todas las noches Sí, saludos Besitos a Dios Y no me cambio O sea Digo exactamente lo mismo A ver El hecho es Que esta persona Que lo divulgó Que lo regó ¿Con qué intención lo hizo? Con dejarla mal Por dejarla mal Lo mismo pasó con la bomba Con hacerla quedar mal Yo te estoy hablando En el caso Y no le fue mal a Ema Le ha ido muy bien A raíz de ese video Con el caso pasado Ahora estamos hablando Actualmente Para mí No tienen ni No tienen comparación Para nada Si hay la comparación En el hecho de compartirlo Para hacerla quedar mal A eso me refiero Porque son situaciones Que se detonaron De manera distinta Era algo íntimo Algo privado Estaba peleando En su momento Dolor de mujer En su traición Eso lo tengo Permíticamente claro Ema No No tenía nada que ver En una relación muy libre Voy a decir algo El Cuy tiene realmente razón Es verdad Situaciones distintas Pero va al hecho De que siendo mujeres Igual se encargan De joder a la otra Publicando un video Así sea la circunstancia Que sea diferente Estás mandando A que la hagan Ema a la otra Publicando fotos y videos Porque a Macfrey y a Ema Les ha ido muy bien A raíz de que hicieron Hacerlas quedar mal Así es Vamos los dos Que le cambie la cara al Cuy Porque nos vamos con el cara A cara de él Este domingo Hay que te cambie la cara No, desconecte del cable ¿Quién fue El que quería la cabeza del Cuy Y verlo Atravesado en la perimetral Con hormigas en la boca Pagó ¿Cuánto pagó? Lo va a ver el domingo ¿Y quién fue? También lo va a ver el domingo Además El Cuy revela su lista negra Ángelo Marahona Carlos José Matamoros Duplén Y otras hierbas más Son como diez Oye, pero yo escuché Ese video No se lleve con media farándula Este hombre Veamos Al igual que tú Por eso Por eso es ese tipo de comentarios Mira que mi padrastro Me botaba de la casa Yo salí llorando Del pasillo de TC Ella me ve llorando Que cruza Y me dice A nadie Le doy una carta de recomendación Pero te voy a ayudar Porque tú Sin saber quién era yo Me ayudaste Bueno, hay que estar pendiente De esa entrevista Realmente Yo me he quedado con el ojo así Siempre estas entrevistas del Cuy Me dejan O tocan un poco Yo quiero saber Yo quiero saber Si en esa entrevista Él comentó o no Que él hizo Votar A la miausa de su trabajo Yo quiero saber ¿Qué? Sí ¿En serio? Yo le pregunto La pregunta es esta La respuesta la va a ver el domingo Le digo ¿Te arrepientes De haber pedido la cabeza De Eliana Gustavino? ¿Qué? Este domingo 8 y media Suscríbase Y espero la lista De todos tus enemigos Y parándola Se acabó el programa Tú feliz que salió Eliana Porque tú entraste por Eliana Acuérdate ¿Qué? Ok Vámonos 8 y 7 11 8 y 9 5 y 9 ¿Qué otros beneficios hay con garaje? Con tiendas garaje Aparte que vistes espectacular Te tratan súper bien Y con 10 dolaritos La suscripción te dura Toda una década Perdón Con 20 dolaritos Te dura toda una década Mira que esta modela guapísima ¿Quieres usar espectacular? Solamente con Arroba Tiendas garaje 098 711 8959 Tiendas garaje Te viste Espectacular SACS Estudio de belleza señores Recuerden que en Machala Continuamos con El 25% de descuentos En servicios de caballeros Como cortes con estilo Alisados Antifreeze Y terapias capilares Para caída de cabello Y caspa En servicios de damas Seguimos con el 50% De descuento En alisados orgánicos Beglis Además en diseños de color Para cabellos Vírgenes Morenas Y iluminadas En Guayaquil aprovecha Nuestra técnica Con el 50% de descuento En High Contour Ilumina tu rostro Sin necesidad De un proceso de color global Además continuamos Con nuestra variedad De alisados 100% orgánicos Garantizando Un lacio 100% Que te dura Hasta 12 meses Un año De un lacio Entero Soraya Oye esta es lacia Espectacular Si yo estoy lacia Y ando con la coleta Como dice la bruja Con esta La plaga que se pone La coleta Doctora Guerrero Si Este no Mira Sabes que lo más importante Es que cuando tu te haces Una queratina El brillo de tu cabello No se pierda Y ese es el detalle especial Ese es el plus Que solo lo maneja Sat Estudio de belleza Así que no te olvides De seguirlo Y separar tu cita Con tiempo Atenti Te gusta la tecnocumbia Esta es la oportunidad De tu vida Que tanto estabas Esperando JG Producciones Esta en busca De las estrellas De la tecnocumbia Si tienes actitudes De canto Y baile Disponibilidad de tiempo Y tienes entre los 18 Y 25 años Esta es tu oportunidad Envíanos tu casting De cuerpo completo Cantando y bailando Tu canción favorita A nuestro whatsapp 09-39-676-208 Y brillarás como una verdadera estrella Sigue la cuenta En instagram Que es Arroba jg Punto Producciones Musicales Anoche ya con la primera convocatoria Más de 100 personas Enviaron sus primeros casting Recapacita 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 A la lista de casting No calificas No calificas Vaya vaya Está viejo Está viejo Es 18-25 Y no es para mujeres Y no es para mujeres Es para mujeres Y es para jóvenes De 18-25 años Pues yo voy a ser el vocalista Pero al que cargamos La noche Si lo puede llevar Ok Es verdad Se aplica Nos vamos con la paila novela De esta noche Y su tercer capítulo La azúcar La del barrio Gastón los amantes Sigue indignado Con The Boca en Boca Y TC Por haberle cortado La nota Ayer lo ve haciendo Una rueda de prensa parecida Veamos la presentación Otro minuto Vamos a ver el primer video De Gastón Bustamante Que en la noche Con toda la prosa del mundo Armó el texto Lo puso en su celular Lo leyó a manera de pronter Se sentó Se peinó Se arregló Un presentador Tal cual Don Alfonso Le quedaba corto Veamos el comunicado La primera parte De Gastón Bustamante ¿Contra quién se va? Pero voy a sentar Al papá al lado Como Suso Respecto A la nota Que realizó El 17 de marzo Del 2022 El programa El programa de Boca en Boca Cada palabra que compartí En dicha nota La sostengo Y mi incomodidad Con la edición de la nota También la sostengo Pero sin embargo Agradezco que el 18 de marzo Del 2022 Se haya publicado La nota en bruto Como indicaron Los presentadores del programa Pero Jamás me imaginé Que mi requerimiento De que se contextualice Correctamente Mis ideas Y mis palabras Generaría en ellos Tal inconformidad Que de un día a otro Dejé de ser Un caballero Para convertirme En un Mentiros Los presentadores De ese programa Indicaron que yo Él lo cubre Un plan Para que la reportera Priscila Tomalá Fingiera Que ella me cae En mi negocio Además indicaron Un sinnúmero De epítetos Como por ejemplo Que tiro la piedra Y escondo la mano Que debo Conectar el cerebro Con la lengua Que más rápido Cae el mentiroso Que el ladrón Que soy una persona baja Y que quedé Como un bochorno En televisión nacional Pero además Citaron que tienen Un chat Un chat Que nunca mostraron Dejando En la retina pública Un aspecto Muy negativo Sobre mi persona Para lo cual Debo indicarles Que la reportera Priscila Tomalá Me llamó Y ante su pedido Me negué Por supuesto Pero debido a su insistencia Y pensando Que ese programa No iban a hablar mal De nosotros Por obvias razones Le dije Que puede pasar Por mi local Y es ella Quien me indica La estrategia De hacer Como que me cae Y sinceramente Y como humano Puedo decirles Que fue un error Bueno es un error Y todos podemos Cometer errores Pero eso no me hace Menos caballero Quizás no estoy listo Para estos temas Le di la nota Y sostengo Cada una De mis palabras Entre esas Que amo A mi esposa Yo siempre Pelearé con uñas Y dientes Por mi familia Y en primer lugar Por mi esposa Y por mis hijos Pero insisto No quiero entrar En conflictos Con ninguno Con ningún Programa De parándula Ese no es Mi objetivo Pero si es necesario Que todos Entremos en reflexión Y haga un llamado A los programas Que tienen esos espacios Vistos Por miles Y miles De personas Que comentan En sus redes sociales Que pulan Un poco Sus comentarios Que pulan Sus críticas Sus cuestionamientos Pero por favor Sin que esto lastime Sus egos humanos O profesionales Es que no somos Perfectos Podemos cometer errores Así que Apelo a la capacidad De considerar Dudas razonables En su modo de actuar Para todos Los medios De parándula Bueno Y ya que No le solicitaron A la reportera Priscila Tomalá El chat Conmigo Bueno Me va a tocar Compartirle Para que todos Lean Objetivamente Y observen Si realmente Soy yo Quien le pide Ser entrevistado Y peor aún Si soy yo La que le dice Que finja Que me queda En mi restaurante El Gran Vivo Al final Yo no quiero De ustedes Ninguna disculpa Solo Pero sobre Todas las cosas Es para que mis hijos Sepan la verdad Ellos algún día Se van a meter En el internet De mi parte Seguiré luchando Por mi familia Con mucha fe De la mano De Dios Y apelando A la sensatez Y a la sabiduría Bueno realmente Aquí está la palabra De él Esa es su verdad Ya nos lo dijo Nosotros también En una revista previa Exactamente lo mismo Y esta vez dijo Con nombre y apellido Priscila Tomalá Yo la conozco Priscila Tomalá De muchos años Trabajó conmigo Diría yo que También era pupila Porque trabajó conmigo En extra Haciendo parándula Antes de hacer televisión Y yo la conozco a ella El hecho de que ella Ha dicho Sabes que hagas Como que te caigo Eso no quita en nada La nota Es parte de la realización Es una estrategia Nada más Exactamente Eso lo hacemos todos En algún momento Para que la entrevista No salga tan Tan que No pero Gastón Lo que hace Es que dice que Hace alusión a Hace alusión a la mentira Que dice que Él le ha dicho A Priscila Que haga como Que eso pasa Y él lo que dice Es que quien le sugirió Eso fue Priscila Si está bien Pero No es que no quería hablar Eso no es nada malo Realmente Eso es parte de hacer La nota De hacerla más entretenida No mentir Porque no está mintiendo Porque al final de cuentas Sabe lo que él dice Lo que él se queja Es que le habrían editado La nota Algo que Él dice que es así Pues es su verdad Pero yo no creo tampoco Que un canal tan serio Como Teseo Un programa serio Se ponga a estar cortando notas Para hacer ese tipo de cosas No sé con qué fin Realmente Bueno Ese tipo de cosas Pasan normalmente Porque al momento de la edición Tú tienes que sacar Lo más importante De la entrevista Eso es lo que pasa Naturalmente Naturalmente En un reportaje Para quienes hemos trabajado En televisión Sabemos cómo se maneja No se trata de que quieras Omitir O no sacar alguna información Que en algunos casos Se tiene que sacar Por las palabras Que pueden emitirse Que pueden ser fuertes Grotescas O están en desacuerdo Con lo que tienes que tú Poner en tu programa Tienes que sacarlo Y retirarlo Pero aquí lo que yo le Mi consejo para el señor Gastón Que me parece un gran hombre Me parece un buen ser humano Realmente O sea Desde mi punto de vista Él es un hombre Que como no quiere tener problemas Me parece que es un tipo Que no se ha puesto bien Los pantalones Al momento de tener Los problemas Con su pareja Y que ha permitido Que terceras personas Se metan en su relación Si usted dice Que ama a su esposa Si usted dice Que va a pelear Por su familia Por su hogar Lo más sensato Sería que ya Deje de estar hablando En las redes sociales Y que haga la situación Más grande Porque si Para todos De conocimiento público Que el azúcar Ha querido O está manejándose Hasta el momento No hablar del tema Para que él Seguir aclarando Que la gente Piensa Piensa lo que quieran Que en el canal Digan lo que quieran Lo que usted tiene que trabajar Es en su relación Ver como Lima las asperezas Con la familia Porque de una u otra manera A la larga Siempre van a ser familia La relación Con el suegro Con los hermanos Va a estar ahí Entonces Lo que usted Como en la cabeza Del hogar Tiene que hacer Es centrarse en eso Buscar Una Alguna herramienta No sé Para hacer que La situación funcione Y tratar de recuperar A su esposa Pero no mantenerse En ese de que Voy a pelear por todos Porque la cosa No es así No puedes pelear Por todos Cuando sabes Que hay un problema Que hay que solucionar Que hay que sentarse Como familia Hablar Y solucionarlo A puerta cerrada Ya se expuso Ya se habló No vaya a ser Que esto luego Termine como La traje y novela De Carolina Jaume Con Alan Sein Que terminó mal Porque se empezó A exponer tanto De la relación Que se ensucia Y cuando tú Ya empiezas A decir cosas Que no puedes Ir para atrás O no puedes Limpiar la relación Se termina dañando Más de lo que ya está Las palabras Se las lleva el viento Si él dice amar A la azúcar ¿Por qué no la buscaste El fin de semana? La azúcar No es que se fue Fuera del país No es que sabes Donde vive Obviamente sabes Donde vive ella Vive en Ambato Sabes perfectamente Donde iba a estar El fin de semana Iban a ir juntos Simplemente No te dio la gana De buscarla Dices que sí Voy a luchar Por mi hogar Por mis hijos ¿Por qué no la buscaste? Preferiste Rendir Entrevistas Hacer tipo Roda de prensa Figuretear Porque eso es lo que buscas Figuretear Llegó tu momento Aprovechalo Pero no creo Pero no creo que la gente Sea tan tonta Para creer En todo lo que dices Porque si uno ama Lucha Es verdad Lucha Pero no Desde un celular ¿Por qué no la buscaste? Esa es la gran interrogante ¿Por qué diablos No la buscaste? Es verdad Esto se salió De control Todo el mundo Opinó Pero debiste haberla Buscado Ni siquiera Ni un mensaje Yo sé Que ni siquiera Ni un mensaje Le enviaste Ni siquiera Ni un mensaje Miren Una cosa Yo sabía hace tiempo Algunas cosas Lo sospechaba Ya me lo confirmó La azúcar Esto no viene Desde ahorita Viene desde hace tiempo Nombra una Prefiero mejor Guardar silencio Pero ahí Lo que si voy a comentarles Que ahí La de los pantalones La que se amarra Bien los pantalones El pilar De ese hogar Siempre ha sido La azúcar Ok ya dijo buena O sea si vemos Que el papá Se mete en una relación Y que lo permite Es obvio Que ya hay Una falencia De parte De Gastón Mira Yo voy a dar Mi punto de vista Mi percepción De lo que yo Acabo de ver Primero A mi me Duele mucho Ver como Gastón Hace de su vida Personal un show Porque el salir A decir Todas estas tonterías Que a nadie Le suma Y a nadie Le interesa Porque por último Si a usted no le gustó Algo de un programa El señor Marlon Acosta Que es el productor Con mucho gusto Lo atendería Y lo escuchara Y si hubiese algo Que rectificar Porque a usted le molesta Estoy segura Que el programa lo haría Entonces hacer este tipo De show Realmente lo dejan Mal parado a usted Este no es un tema De que realmente Tiene que salir A dar como una Una rueda de prensa Lo hace tan Lo hace tan como Con fe Como que Alvarito Le hubiera escrito Tres palabras O sea Realmente es un show Feo Que no lo deja Bien parado Porque aquí hay un problema De pareja La gente ¿Qué es lo que causó ¿Qué es lo que causó Todo el inconveniente? Títulos o cosas De lo que usted está dando pie Si usted quiere frenar Toda esta situación Entonces hágalo Pero si usted quiere seguir En el show Porque usted está Haciendo un show La azúcar Que es la famosa La azúcar Que es la conocida Nadie la ha visto Hablar del tema Expuso Lo que pensaba En esa noche El dolor Con una publicación Y murió Y fue clara Y dijo No voy a hablar del tema De ahí en adelante Usted Su hermano Su papá Han cogido un show De todo esto Y no entiendo Porque son una familia Bustamante de dinastía Que no tienen Este tipo de situaciones Y están haciendo De su vida Un show Que no es la azúcar Así que por favor Gastón Luego no se quejen Cuando el show No lo pueda controlar Si se lanza la política No voten por él No sean tontos ¿Qué te pasa? Porque eso es lo que busca Figuretear La palestra pública Gastón mañana va a estar aquí en vivo Le voy a decir exactamente lo mismo Vámonos con recomendaciones señores 10 millones 10 millones de vistas Ya tiene calientitos Este mes de marzo En YouTube Y en Facebook Así que tu negocio También puede volverse Tan viral como nosotros Y reventar Que todo el mundo lo vea Ya estamos próximos A los 200 mil suscriptores En YouTube Estamos en 150 mil Así que se viene ya reconfirmado La gala en vivo Por los 150k En YouTube Nunca fue tan fácil Económico Rápido Y efectivo Pautarte Para que tu marca Sea conocida Y puedas incrementar tus ventas De una manera tan rápida Nos ven en Colombia Estados Unidos Argentina Chile Perú Panamá Estados Unidos Y España Los migrantes Vibran con calientitos Pauta tu negocio Aquí Ahí está el Facebook 10 millones de minutos Reproducidos La pauta Era carísima ¿Cuánto costaba Rinaldo? Entre 10, 8 mil 10 mil dólares Reproducidos Ser en la mañana Ser en el mediodía Eso es cosa del pasado Ahora con resultados efectivos A corto plazo Con una pauta súper económica El triple pack De calientitos Cogerme el paquete 09787 33563 Karina y Elizabeth Que me están viendo En este momento Cogerme el paquete 09787 33563 No tengas miedo Hazme la cotización Y de una Te vas a pautar Aquí en calientitos Las cuentas de Instagram Están nuevecitas Mauricio ¿De cuántos seguidores hay? Literal Desde 20 mil 30 mil 10 mil Literal Lo que está ahí Digo que son nuevas Imbécil 142 mil 104 mil 38 mil 29 mil 20 mil 11 mil Y 5 mil Gastón Cómprale Para que pegoretes Y ya pues consigas Algún puesto Si la gente quiere votar por ti Ahí está Se vienen las elecciones Políticos Pónganse pilas Esta es la oportunidad Para que tengan de una Esa base de datos Clientes efectivos Seguidores reales Económicos Activos Como te gustan De Guayaquil y Quito Y la gente que está fuera del país Y me dice Santiago Quiero una cuenta En Colombia En Estados Unidos En España También tengo cuentas Con seguidores internacionales Para que allá Revientas tu negocio Como sea el problema Yo te lo soluciono No dudes en escribirme 09 787 33 5 6 3 Las cuentas efectivas Solamente las tengo yo Ahora si nos vamos con Danilo No Covixan A Covixan Importadora Number 1 De todo el Ecuador Donde está ubicado En Olmedo 108 029 82828283811 Mundo Mecánico Mundo Mecánico En la 12 Y Gómez Rendón Al sur de Guayaquil Te van a atender Con los brazos abiertos Ahí está Mi gran amiga La ingeniera Nancy Fierro Arroba Mundo Mecánico S 09843 356710 Lleva tu vehículo Y hazle el chequeo completo El ABC de frenos El ABC del motor Todo El escáner sencillo También Cambio de filtro Alineada de balanceada Ultrasurido Comprobación Cambio de 4 O rindes Todo El aburrido de mecánica No se nada Pero Nancy Fierro Siempre me orienta Y tiene paciencia Porque sabe que uno es ignorante En el tema Y ya te lo explica Y te cobra lo justo Vayan para allá Porque realmente Mundo Mecánico Es un taller de primera No es esos talleres chichis Por ahí mal hecho Con 4 llantas atrás Como puede perro Y no Aquí es un taller original Vámonos con la siguiente recomendación El doctor Fernando Torres Te espera con Servisalud En sus dos edificios El primero Diagonal a Torres del Norte Y el otro está En la Torre Médica Solaris En la planta baja Ambos atienden Desde las 7 de la mañana La cuenta es Arroba Servisalud Y el número 099 863 5523 Síguela en este momento Aprovecha las promociones Que están súper especiales En especial para nuestras amigas Televidentes Nuestras amas de casa ¿Cuáles son las promociones? Reina del lugar Escucha Hermosa televidente Horarios de atención Desde las 7 de la mañana Hasta las 6 de la tarde De lunes a viernes La promoción Pilas Aura Pilas Soraya Pilas Reinaldo También para tu esposa Hemograma completo Marcador tumoral de mama Arqueografía Doppler de mama A solo 40 dolaritos Maratísimo En otro lado Cuesta como 120 Las mejores promociones Para todas las reinas De la casa Y también ecografías Para mujeres De mamas Transvaginal Pélvica Abdominal Tiroides y renal A solo 25 dolaritos ¿Ya lo sabes? Servi Salud Recordemos que Hacernos exámenes a tiempo Nos previene alguna enfermedad futura Así que hay que ser Hay que ir directamente A Servi Salud ¿Qué pasó con Danilo Carrera? De inmediato a la graficación Y la paila de esta noche Ya se viene también El poder del amor La verdad Solamente aquí en Cali El Pitos Y el rating también Voy a revelar Vamos con Danilo Carrera El video que estamos viendo En este momento Que vamos a ver Es Danilo A las afueras De un pay ¿Cuál es el pito? ¿Será que podemos ubicar Cuál es el pay? Para mí Parece uno de la alborada No, no, no Es el centro Es el centro Por la fiscalía Por la fiscalía Para por ahí Sí, es el municipio Siempre anda Es UBC Y en el pay Es en Víctor Manuel En Víctor Manuel En el pay Y no es UBC Es UBC Unidad de Vigilancia Y control ¿Cuál es la P? La P de Francisco De Chica Por la iglesia de Mercedes Unidad de Vigilancia Y control Ok, ¿Qué pasó Mauricio? Que nos diga la doctora Soraya A ver Estas imágenes son Ya luego del pito como tal Yo hoy día hablé con la mamá Cuando yo le cita a Huerta UBC Ahí está UBC Si ves No, nada Ya que ya tengo puerta A ver ya Pero esta es la policía Sí, UBC Es lo que dije esa rata Ok, continúo ya Con el relato A ver, resulta que ayer estaba Ayer en la tarde Estaba Danilo Carrera Con su hermano menor Javier Estaban parqueándose Se parquean En el auto de al lado Estaba un señor tipo mastodonte De conductor Y de copiloto Estaba una colombiana Resulta que ellos Los hermanos Carrera Huerta Se dan cuenta De que esta chica colombiana Bota sus mascarillas En el suelo A la calle A la calle Puerca Las bota Y Danilo se baja del carro Y dice Le toca el vino Y dice Oiga, por favor Bájese a recoger la basura Debe botarla En el basurero Esta chica Le dice ¿Qué te crees? Dueño de la ciudad Y obviamente Danilo le explica Típicos altaneros Yo soy guayaquileño Y debemos limpiar la ciudad Porque estamos en plenas lluvias Se inunda la ciudad Porque se tapan las alcantarillas Por puertas como tú Por favor Recoja Y el tipo mastodonte Bravo altanero Empieza a insultar a Danilo Y empieza a armarle relajo Se fueron de golpes Por lo que tengo entendido Y el tipo este El mastodonte Se saca el reloj Y lo pone como manopla Para que él le pegara Y Danilo no se ahueva Danilo si le provocan Él es un caballero Pero si insultan Él va a responder Tengo entendido Que hay un video Que próximamente Lo va a compartir En sus redes sociales Porque también tienen su versión Llegó la policía Y le lanzó gas pimienta Para que ellos se alejen Para que no continúe La pelea Y los llevan allá Hasta el UPC Por lo que tengo entendido ¿No? Eso es perfecto Te cuento que él me dijo Que era súper guayaquileño Súper amante de esta tierra De esos que juegan pelota De esos que van a comer Cebollado Cebollado Guatita Y que ama su ciudad Y por supuesto Acaba de venir del extranjero Y ve a alguien Que tú se suicida A cualquiera no va Eso no pasa en Estados Unidos Por supuesto que no Y más allá de cualquier persona Que dice Sí, yo soy guayaquileño Que se llenan la boca Pero no lo hacen Con el ejemplo Él lo está demostrando Con el ejemplo Que realmente ama su ciudad Y eso es lo que Más personas De esa calaña Es que nos hacen falta Por supuesto Mira, ¿sabes qué? La calaña no Desde los 10 Es el temple Es el temple Es el tesón Sí, calaña es Pero es una calaña buena Positiva Lo triste de esto Es que Que se tenga que generar Una pelea Un problema Una trifulca Solo porque alguien Te hace un llamado De atención Yo A mí me diera vergüenza Así es la gente Que alguien Se me hace Que me diga Aura Tiraste algo Lo lamento Me agacho Me pido disculpas Me pido disculpas Disculpas Me fue Una simpleza Se me pasó Y lo tiré Porque no solo recordemos Que es el tema De la limpieza Y demás Por las lluvias Sino que el COVID Todavía está jugando Al pepo y trulo Y si una persona Tose Y tira sus cosas Por ahí Esparce sus gérmenes También es otro problema Que se añade A la situación Entonces Y si alguien Te lo hace Con delicadeza Porque yo asumo Por lo caballero Que es que lo conozco Él tocó el vino Por favor Con delicadeza No hay por qué molestarse Lamentablemente Estamos en un país Muy violento Que por este tipo De cosas Hasta incluso Mi recomendación Es a Danilo Que no pierda Su tiempo Porque lamentablemente Su tema de cultura Que tú Por este tipo de acciones No vas a cambiar La mentalidad De una sociedad Que ya tiene La mente dañada Y lo que puedes hacer Es que De aquí a mañana Salga una persona Con mente maquiavélica Dañada O armada Y te puede hacer algo Por tú hacer un bien Que al final de cuentas Son más los malos Y los sucios En nuestra ciudad Que los buenos Que quieren limpiar Yo creo que Me van a montar las multas Te he puesto una cosa Esto no pasa en Estados Unidos Cuando yo me dice Mauricio Yo recuerdo una vez Que estábamos Tengo aviso Bajando de Orlando De Orlando Bueno De Miami a Orlando Estaba la menor de mis hijas La menor de mis hijas Le dio ganas de molestar Y tuvo que molestar Estar en una funda Y tú creas que Aquí en Oporto Saca abre la ventana Y la tiran a la carretera Nada que ver Yo tuve que recargar Esa funda La llevaste a la casa En tu casa De invitada Y yo te deje tirada La basura En tu casa Entonces Es un plus adicional Que aparte de cochina O sea Tú Te comportas de esa manera O sea Cochina Agresiva Y atrevida Ojalá Ojalá Comparta el video Mira Donde la gente Es muy violenta Pero es difícil Hacerte el ciego Sí Obviamente es difícil Hacerte el ciego Pero lamentablemente La situación Está muy Muy Fea Como para ponerte Tú a llamar la atención Para que salga un patán Y no solo te falte el respeto Sino que te haga Ok señores Vámonos con El bombazo De esta noche La primicia La data exclusiva Que solamente tiene calientitos ¿Qué pasó con el poder del amor Que se anunciaba Con bombos y platillos Para este mes De marzo ¿Hay o no hay? Enseguida salieron Los detractores Entre ellos Ricardo Delgado Y algunos otros Diciendo que No había nada Que se les da cuento Que los que estaban elegidos No iban a ir Y que se quedaban en su casa El gatito vendiendo hamburguesas La data elica bajar Pelando rajas En OnlyFaz Y el otro también El Logan Que se quedaba en YouTube Iba a abrir uno Entonces Se quedó con las ganas Es bella hermosa Señores No coma cuento No Coma caliente El poder del amor Va porque va Como el dragado Susandita Te amamos Y ya tiene Fecha de estreno Y se acuerdan también Que yo hacía mención A que el horario Podía cambiar Claro Una vez más Porque iba a haber Ahora masacre en vivo Si lo dijo calientitos Vamos a ver de manera exclusiva La promo La promo Con la fecha de estreno Y el horario Del poder del amor La vi reindoso Hace poco Está lista Para una nueva aventura Llena de Amor Vuelve a un triángulo amoroso Celos Y mucho drama tóxico Siento mucha decepción de ti Prepara tus sentidos Porque el lunes 4 de abril Llega El poder del amor 2 8 de la noche Ah pero no sale personaje Del que va a salir Del nuevo Es como un reciclaje Bueno lo importante De resaltar ahí Es el horario Como lo dijo calientito Recordemos lo que dijo Ricardo Delgado Aquí para el calientito Dijo que el había hablado Supuestamente Con los mismos duros De Turquía Que le habían dicho Que eso estaba paralizado ¿Tú le crees? Dijo lo que el dijo Y dijo que supuestamente No había Y que nunca Jamás ni Nater Ni las hamburguesas Ni Logan ni Logan Estaban nominados Ni peor Joseph Que ellos no estaban ahí Eso le había dicho Supuestamente Pero date cuenta Que ya se está estrenando El horario Y la fecha Entonces desde ahí No tiene ni pie ni cabeza Lo que él dice Quizá conversó Con algún allegado Que hizo Al momento de estar En el programa Por los pocos minutos O momentos que estuvo ahí Y le comentaron algo O se inventó Porque realmente Él es un sufridor No es que sea sufridor O sea Y me importa un bledo Lo que piense Pero el tema es que No es necesario decir cosas Que no te Convienen Ni te convienen No te competen Y que tú no tienes La certificación De que es así Pero en cuanto A que si los participantes Lo que nosotros Podemos hablar Como profesionales Los que van Natalie El gatito Y Logan se mantienen Los tres Y ustedes se mantienen Ese es el tema En que muchos pensaron Que quizá Y he visto también Los comentarios En redes sociales Que los participantes Que nosotros enviamos No estaban como que Acorde al programa O al perfil que manejaban Que usualmente Lo que vimos El año pasado Perdón En la primera temporada El único que no era Muy agraciado Era el mexicano Mexicano Y todos los chicos Eran realmente Fitness Modelos de revista Llamativos Atractivos Y ahora Han cambiado Parece el esquema De que no se está buscando eso Para mí Obviamente Que es de los participantes Que me gusta A mí Personalmente Solo es Natalie Carvajal Apoyo yo también Solo me parece Solo Natalie El cuy muere por el gatito Hay algo Hay algo que aclarar Vimos en redes sociales Y en programas A la ex presentadora Del poder del amor Vanesa Claudio Vanesa Claudio Entonces eso hace Que una producción Se retrase Y que por eso Era que Hasta el momento No se estaba Al aire El programa Según yo Se había trazado Por la guerra Fue por la guerra Ella Eso fue lo que No Por algo Debe decir Está como Ricardo Delgado Habla tontero Ella Ella trabajó ahí Conoce el personal Ella debe saber No es desordenado Si es una producción internacional Los chicos se van Este fin de semana Viajan a Turquía Fíjate Ricardo Delgado Y va a ser igual Como nosotros Ya vimos la temporada anterior Que es con una semana De retraso Y ellos a su vez Lo contrario Quedan una semana De adelante Pero no pienso porque Ricardo Se pone a opinar Diciendo Que los que hemos visto No van a entrar Al reality Porque por algo Una selección La hermana Betty Mata Hizo ahí Todo lo plasmó Ahí Para verlo Porque cualquiera Que quiere que la hagan Tota No sale diciendo Cualquier cosa Por llamar la atención Bueno no sé si Está sufridor atacado Entonces Reconfirmado Natalie Kervajal Logan y Logan Y Hernán del Pozo Directo Este fin de semana A Turquía En vuelo directo Se viene El poder del amor 2022 Si por si acaso Ricardo Delgado No le quedó claro Ni el horario Ni la fecha Para que se ponga a sufrir Lo vamos a ver de nuevo La promo La promo en este momento La promo completa El poder del amor 2022 Y hasta él sale en la promo Hasta él sale en la promo Chévere Para una nueva aventura Llena de amor Celos Y mucho drama tóxico Siento mucha decepción De ti Prepara tus sentidos Porque el lunes 4 de abril Llega El poder del amor 2 8 de la noche Ya lo sabe A las 8 se pone a ver El poder del amor Y a las 8 y media Se cruza con calientitos Que nosotros como siempre Le contamos ya el capítulo Que va a pasar mañana Del poder del amor Nos vemos Chao Hasta mañana Gracias Nos vemos en la fiscalía Calientitos TV Es auspiciado por Joyería Alexandra La joya Eres tú El dúo del Ecuador Importadora Covixan Milión artículos Para tu hogar Y tu bebé SACS Estudio de belleza Cirugías mágicas Mundo mecánico Servisalud Centro médico Y de diagnóstico Salomé García La dama del amor CENEL EP Corporación Nacional De electricidad Let's Go Pro Líderes En transmisiones Audiovisuales Mundo mecánico Tar Mundo Todo mecánico